Hola, usuarios del YouTube. Creo que no está activada la mezcla de estéreo. No. Ya, ahí sí. Hola, usuarios del YouTube. Vamos a mostrar la parte del lado oscuro. ¿Qué es lo que sucede? Solo los videos y algunas peleas nuevas. Nada más. Muere, Roach. No, ¿qué hice? Bueno, en realidad quería matarlo cerrado. Bien hecho, Jedi. Ahora estás con nosotros. No. Únete a nosotros con Marca Ragnos como maestro. Venceremos a todos los Jedi y controlaremos la galaxia. ¿Unirme a vosotros? ¿Por qué iba a cambiar a un maestro por otro? El cetro de Ragnos es demasiado poderoso para estar en manos de alguien tan débil como Tabion. En todo caso, debería pertenecerme a mí. ¿Chan? ¿Eso es lo que piensas? Tú, por otra parte, no me sirves para nada. Debería haberte matado en Hoth. No tendrás una segunda oportunidad. Tabion me ha enseñado muchas cosas desde aquel día. ¡Oh! ¡No, y partimos! Pero esta pelea como la ya la tuvimos, lo voy a adelantar. ¡Adiós! Ok, ¿y esto es lo que pasa después de la pelea? La mate o... ¡Wow! ¡Ah, pero sigue vivo! ¡Kyle! ¡Ross! Yo, lo siento. Yadden se ha convertido. Has perdido a tus... dos alumnos. ¡No! ¡Tú eres un Jedi! Gracias. ¡No! ¡Murió! ¡Qué... me da pena! ¡No! En realidad no. Pero todavía tengo que encontrar a Yadden. ¿Dónde se habrá metido? ¡Oh no! Tengo que llegar a Corriban. Bueno, pausamos. Todo lo que se hace cuando volvemos. ¡Túrate de mi camino! ¡El cetro es mío! ¡Oh no! ¡Puedo sentir el lado oscuro dentro de ti, Yadden! ¡No puedo dejarte pasar! ¡Pasaré! ¡Tanto como si quieres, como si no! ¡Wow! Muy bien, lo pausamos. Ok, volvimos. Y ahora... Lo que no apareció antes en la pelea con Thabion. ¡Tobion! ¡Tobion! ¡No, el cetro! Oh, el ojito derecho de Kai, ¿no? Siento el lado oscuro dentro de ti. ¿Has venido a ver la resurrección? No. He venido a matarte. Algo que mi antiguo maestro no pudo hacer. Con Ragnos renacido, los Yedis serán eliminados. Y podremos servirle mientras él gobierna la galaxia. ¡No voy a servir a nadie nunca más! Tendré el celo y su poder para mí. Ahora, dámelo. ¡Imprudente! ¡Qué ganas tengo de torturarte! Bueno, lo vamos a hacer como veis. Esta batalla la tuvimos. Y después reanudamos. ¡Ranudamos! ¡Ranudamos! Esto es lo que no se vio. No voy a cobardarme como hice con Katar. Acaba conmigo. Mátame. ¡Hazela cagar, güey! Y ahora, ¿quién será mi enemigo? Yaden, detente. ¡No te pongas en mi camino, Kai! Yaden, sé que estás furioso, pero todavía puedes renunciar al lado oscuro. Hemos terminado con Thavion y su secta. Podemos poner fin a todo esto ahora. Oh, no. Esto es solo el comienzo. ¡Wow! ¡Mi marzo le dio enfermo! El lado oscuro atrae con mucha fuerza, pero acabará destruyéndote. Lucha. Ross pudo resistir. Tú también puedes. ¡Ross fue débil! Tenía demasiado miedo como para asumir el verdadero poder del lado oscuro. No puedo dejar que hagas esto, Yaden. Entonces, deténme al maestro. ¡Wow! Pelear con el maestro. No, de un segundo. Voy a guardarla y renú. Ok, un solo. Vamos a renúden la partida. Tenemos que esquivar el tiro porque es que alguien me va a matar. Aquí hay una cosa bastante sencilla para matarlo. Póngase velocidad y ataquen así. Es como... También sirve la estrategia contra Thavion cuando está poseída. Mierda. Espera que se cargue un poco el poder de velocidad. Y... No. No sé. Como no sé, se traba un poco. Bueno, activan el poder de velocidad. Se ponen adelante de él y empiezan así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo matamos! Ahora la secuencia final del video. ¡Wow! ¡Wow! ¡Luke! ¡Kyle! ¿Qué ha pasado aquí? Yadden se ha convertido al lado oscuro y ha cogido el cetro. ¿Y Ross? Muerto. Yadden lo mató. Se sintió traicionado por Ross y su ira fue demasiado fuerte. No pudo controlarla. Yo le juzgué mal. ¡No! ¡Teléfono desgraciado! Yo he fracasado con mis dos alumnos, Luke. Quizás no debería seguir enseñando en la academia. Menos que yo haya sido el Jedi perfecto para ir ahora de profesor. No, Kyle. Yodda y Ben fueron excelentes profesores y también perdieron estudiantes. ¡No! Bien. Todavía puedo sentir el bien en él. Tú siempre sientes bien en alguien. No lo olvides. Puede que tengas razón. Bueno, por lo menos hemos terminado con Tavion y su secta. Ragnos no volverán. Pero el cetro es demasiado poderoso. Debemos encontrar a Yadden y destruirlo. Yo me encargaré de eso. Soy su maestro y Yadden es mi responsabilidad. Voy a pedir permiso para ausentarme de la academia durante un tiempo. Si encuentro a Yadden, te lo comunicaré. Ten cuidado. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte... Lo haré. Y que la fuerza te acompañe, Kyle. Bueno, esa ha sido la secuencia final. Entramos a la nave imperial. Así es. Nos vamos. Para nosotros como... El nuevo emperador. Y ese ha sido el final del lado oscuro del juego Star Wars Jedi Academy. Espero que le haya gustado. Necesitamos esta mierda que a nadie le importa. Bueno. Ese fue el Star Wars. Completado en modo caballero Jedi. Por ambos finales. Espero que le haya gustado. Y adiós. Recuerden. Suscríbanse. Comenten. O... Puntúen. Adiós. Adiós. Adiós.